Mami, ¿tú estás abajo? ¿Tú estás abajo? ¿Tú estás abajo? Ah, pues está bien. ¿Están aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están aquí. Casi le voy, casi le voy. Toma, toma, toma eso, no va eso, se se cae. Se jode. ¿Dónde estoy? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Están tirando desde dentro Hay que, hay que, como el que está peleando y que ya está casi muerto y hay que ser de vida Ya, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!